Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos ustedes a Carlos Gaming Place. Tengo el honor de tener aquí a mi amigo Fancy Puppet y acabamos de regresar de la Expo Guadalajara con Comics, donde fuimos a visitar esta actividad que se hace todos los diciembres y durante cuatro veces al año. ¿Qué te pareció Fancy Puppet? Me pareció muy bien porque vi otras cosas nuevas que las diferentes que habíamos hecho en nuestro video y pues creo que van a estar buenas o van a estar malas, no sé, pero vamos a ver. ¿Y tú qué opinas Carlos? Mira, en este caso conseguimos una serie de golosinas distintas. Estas golosinas pueden ser tanto japonesas como taiwanesas. Tenemos aquí Pokis que conseguimos de Cookies and Cream. Tenemos estos dulces de Zelda. Otros Pokis que son Brazilian Orange. Otros más que son de té verde. De estos nos aseguraron que no había casi en México. Vamos a ver si es cierto. Y tenemos estas galletitas que son como pandas pero con chocolate. También tenemos unos panes de vapor que ahorita les vamos a mostrar. Y estos potato snack que vamos a ver cómo nos va. Fancy Puppet, ¿con qué quieres empezar el día de hoy? Panes. Se van a estar enfriando. Perfectísimo. Vamos a probar estos panes. Estos panes tienes que meterlos en una bolsa como tipo plástico y obviamente meterlos al microondas aproximadamente durante 35 segundos para que estén blanditos. Estos panes como al vapor o de tipo de arroz huelen bien. Tienen un papelito aquí abajo obviamente para que los puedas. Y dicen que tiene chocolate dentro. Ajá, y tiene chocolate dentro. Lo interesante de esto es que cuando lo abres y lo partes. Guau, vean esto. Sí tiene chocolate dentro. Vamos a probarlo. Está sabroso. El chocolate es como Nutella. No dudes que sea Nutella, ¿eh? Están buenísimos. Están blanditos, están calientitos. 10. Yo les doy un 10. Y vaya que... Tengo que compartirles una cosa. Para mí la comida se ha vuelto muy difícil ahora que me he puesto brackets. Pero estos están blanditos y están muy sabrosos. Muy rico. Vamos ahora a pasar a probar algo de los dulces. Fansier, explícales. Pues estos son boogis de galleta Oreo. Déjalo, ¿sabros? Boogis and cream. Gracias. Un saludo a la compañía, Pocky. No queremos regalías. Ustedes son dueños de ese producto. Normalmente lo estamos probando y revisando. ¿Qué me hable, Fansier? Son como los de la vez anterior. Un palito como de... Es este... Tiene galleta Oreo, dicen... Bueno, pues una... Ya los vamos. Una oce. Mmm. Está muy rico. Chocolate blanco. También les voy a dar un 9. Está bueno. Ahora vamos a probar... En este caso... Los Pocky... De té verde. Para que ustedes puedan ver. Dice... Matcha. Green Tea Cream Covered Biscuit Sticks. Mmm. Estos tienen aquí el símbolo de Oca. No me voy a pelear con ellos como la vez pasada. Que no los podía abrir. Estaba de locos. Yo diciendo que era muy fácil abrirlos y disfrutarlos. Y la verdad es que quieren mal. Pero bueno. Vamos a revisar ahora... Estos de té verde. ¿Qué tal están? Yo me imagino que van a estar buenos. Los de Wasabi... Son los que dijeron que no se encontraran fácilmente aquí. Ah, de Wasabi. De té verde. Los de Wasabi. Estas llevo a comer pasta. Están malos. No, son mis favoritos. No están ni malos ni buenos. Estoy... Sí. Sí, la verdad es que no están tan... Están acá como no los presumieron. Vamos por los de naranja. A ver qué tal están los de naranja. Wow. Ah, es que son de la caja grande. Trae dos bolsitas individuales, ¿verdad? Sí. Huele a naranja. 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 No, si lo pudieran oler. Bueno, huele esto a naranja. Sabe a naranja. Sabe a naranja. Muy bueno. Están buenísimos. 10. 10. O 11, si dicen. Sabe, sabe... Tiene un saborcito ese cítrico. No solamente sabe a naranja, sino como que te deja... ¿Todavía existen los tics-tics? Sí. Ah, sabe como a tics-tics, pero a naranja. Espectacular. Muy bueno. Vamos a ver. Los frijolitos, para los que conocen de Zelda, yo soy muy fan de Zelda. Sí, también. Los Magic Beans que nos da para tener las plantas cuando Link crece. Estas, que también son a prueba de tontos pocos. Tienen una abertura aquí arriba. No, de naranja fueron los que me gustaban. Son geniales. Me encanta el sabor que te deja en la boca. Son estas como grajeitas. Les puedo mostrar aquí. Le vamos a agarrar a este al azar. Le vamos a agarrar a este al azar. Bueno, aquí cierro los ojos. Ok, yo tengo que cerrar los ojos. Vamos a dejar el color amarillo. Roja. Roja. Vamos a probar ahora las semillas del ermitaño. Me toca a mí. Ok, dale. Dale. Yo me quería adelantar, caramba. O sea, abrilas. Roja. Ok, los snacks. Pero son igual de duras que las del año pasado que probamos las que eran de camote. Déjame te ayudo mejor. ¿Ya? ¿Ya puse? Ya, tenía que ir a comprar. Ah, muy bien. Yo creo que los japoneses tienen una fuerza súper natural y por eso son tan buenos para abrir estas cosas. Perfecto. Ah, muy buenas. Sí saben, ¿eh? Saben como cuando me dé algo. Mmm. A papa. Papa muy buena. Veinte le doy, veinte. Aunque le gusta, pero veinte le doy. Me gustan. Ah, buenas, tan ricas. Son como las... Pues como qué tipo de papas de las actores que sí conocen. Como las... Pues como las papas. Pero tan blanditas, tan buenas. Muy crujientitas. Están ricas. Y acá no me dejo hacerlo antes. Fijoles del ermitaño de Dragon Ball. Los fijoles del ermitaño son los que le regresan a Goku su fuerza. ¿Cuándo se enfrenta con tantos enemigos? Le van a regresar fuerza. Sí. Eh. Vamos a probar aquí esta cajita. A ver qué dice. Los fijoles del ermitaño. Ah, mira, están padres. Ay, hijo de su mamá. Parecen... Ay, hijo de su mamá. Huevos. Parecen como los... Como los fijoles. Este es el reto que hicimos de los Vertibots. No entiendolo. Actáguro. Chiclazo. No bueno. ¿De qué son? O de naranja. También chiquitos. Como frijoles. De dulce. Están ricos. Fijoles del ermitaño. Tienen pegados algunos. Estos son chiquitos. Están buenos. Están raros. No son mi... Más que me gustan como es. Mmm. Qué bueno. Mmm. Eso sí está rico. Está sabido como naranja. Creo que esto estaba muy... Muy raro el sabor. No sé. Más o menos. ¿Qué más tenemos? No entiendo. Nos dijeron que eran galletitas de chocolate con chocolate blanco encima. Son como unos panditas. Estas creo que sí son japonesas. ¿Qué les parecen a ustedes las letras como japonesas, no? Sí se parecen un poco más. Dice que tiene un 20 aniversario porque desde 1996 la compañía caballa las crea. Ay, qué bonito. Un pandita. Miren, por atrás la galleta es de esta forma. Un esqueleto de panda. Por adelante. Tiene la cara de... Y vamos a comer dos. Vamos a probarla. Muy bien esta. Tiene mejor, pero... Está buena. A mí me gustó. Amo. Es como comerte un tubalí con una galleta. Están ricos los panditas. La verdad es que de las cosas que trajimos están muy bien. Queremos mostrar las otras cositas que encontramos por ahí. Un Snorlax Pokémon. Muy padre. Ahí en los puestosillos encontramos una película que de verdad se abre cuando la presionas. ¿Tú qué te encontraste más, Fancy Cooper? Sí. Nos encontramos unas gomitas para los controles. Para el control. Y nos encontramos una funda para un control de Xbox One. Muy padre. Silicón. Está bastante, bastante padre. La verdad es que esta edición del Xbox Comics está genial. En diciembre van más proveedores. Existe más gente. Porque es para Navidad y pues mucha gente va a comprar Navidad. Es correcto. La competencia de baile estuvo padre. Los chavos bailan muy bien. Los disfraces. La gente que va de cosplay va genial. La verdad es que... A mí uno lo hace en Skritt muy bonito. Y el este del Scarecrow también, un chavo que le echó muchas ganas con unas jeringas que lleva en la mano. Genial. Y el líquido se podía mover. Y el líquido se movía. Exactamente, se movía el líquido. Y bueno, compramos entre otras cosas algunas sopas por ahí instantáneas que son como tipo japonés. Ya las mostraremos más adelante. En este momento la verdad es que vamos a dejar este video hasta aquí. Y... ¿Fanser quiere agregar algo? ¡Ah! Ya. Sí es cierto. Estaba olvidando yo algo. Las bebidas que compramos. ¿Compramos una bebida? Creo que una es japonesa y otra es coreana. Pero son muy buenas. Son similares. Ahorita las pusimos a enfriar porque venían ya del camino. Se entibiaron. Esta de la canica. La que la otra vez no vieron cómo se caía la canica. La que no pude abrir. Que hasta la fecha no tengo idea de cómo se abre. Si se gira o qué se le hace. ¿Qué está la otra? La otra está en el congelador. Y en el congelador, digamos, a meterlas al refri. Están estas bebidas como ustedes ven. Ramune. Japonesa. Marca registrada de Ramune también. Aquí tenemos otra. Tenemos otra Ramune. Esta Ramune. Estamos en queso. Puede ser como de uva verde. Y tenemos también esta más grande. Que se llama Hata Suda. Hata Suda. Hata Suda. Hata Suda. Hata Suda. Y bueno, vamos a probar la Hata Suda. Porque la neta no me quiero meter en bronca sabiendo la Ramune. Voy a sacar. Ahorita soy capaz de sacar el taladro. Pero esta cosa sabe. Como la Ramune. Está muy rica. ¿Qué opinas, Marcia? Yo pienso. Sabe. Sabe buena. Me encantó la botella. Voy a empezar a hacer una. Y luego aparte es este de blandita. Ajá. Una colección como de botellas. Este tipo aluminio. Está muy padre. Me dicen que esta no la puedes encontrar aquí. Si es japonés. A cierto por ciento. Entonces se las recomiendo mucho. Esta expo con cómics va a estar todo el día de hoy. Hasta las ocho de la noche creo. Y el día de mañana de once a ocho de la noche. El costo de entrada es de cien pesos. Ya seas adulto. Si es niño. Yo creo que los niños hasta cierta edad no pagan. Te ponen un sello en el antebrazo. No se ve porque solamente puede verse con luz ultravioleta. Sin embargo, bueno. Les explicamos la logística del evento. Van ustedes. Compran su boleto. Se forman en la fila que corresponde a ese boleto. Y los van a dejar. Vanseer Puppet. Ah. Estás tratando de. Mira. Traía un. Esto fue lo que me faltó el año pasado. Este pinchito de aquí. Pero es posible. Me faltó. Ah. Esa es la situación. Pero la verdad es que no quiero empezar a hacer aquí. Ahí está. Oh, sí. Lo hice. Ah, por cierto. Les muestro. Mi playera. De Vegeta que compré. Soy muy fan de Vegeta de Dragon Ball. 777. No, no, no. Ese no me gusta. Y bueno. Ya pudimos abrir adecuadamente las bebidas Ramones. Somos unos clas. Tenemos que guardar esta cosa. Tenemos que guardar este popotito. Bueno, Vanseer se compró esta playera también de The Book Clásica. Muy bueno. Vamos a probar este de las bebidas porque. Y vamos a probar las bebidas para terminar este video. Fresa. Prefiero la esta que no sé de qué es. Y esta, eh. Esta sabe raro. Trae unas uvas aquí. Pero creo que no son uvas. Sabe como a... Como a Rayan. Como no sé qué será esta palabra. Muscat. Muscat. No me alcanzan a ver ahí. Pero bueno. El que nos diga qué quiere decir Muscat en el idioma que corresponda. Pues por aquí le daremos muchísimas gracias. Esas son mis impresiones. ¿Fans y el Puppet? ¿Qué te pareció la Cup Comets de este año? Muy buena. Pues mejor que las anteriores. Porque en diciembre vienen más puestos. Más gente que quiere vender. Porque ya se acercan a Navidad por los intercambios. Y muchas cosas más. Muy bien. Pues de nuestra parte sería todo. Se despide su amigo Carlos de Gaming Plays. Y... Fansy el Puppet 333. Share en like a este video si fue de tu agrado. Te invito a suscribirte al canal de Fansy el Puppet 333. Si ya estás suscrito a Carlos Gaming Plays. Regálanos un like. Dinos qué te pareció este video. Nos despedimos con nuestra frase de siempre. Hasta luego. Chau.